Y a todo lo que hago, que está en el cielo y sobre la tierra. Y debajo de ella, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos dan. Y a todo lo que hago, que está en el cielo y sobre la tierra. Y a todo lo que hago, que está en el cielo y sobre la tierra. Oí decir, oí decir. Al que está sentado en el trono y al cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria. Al que está sentado en el trono y al cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Gloria al Señor. Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios.